Aquí estamos en este semanario Departamental TV en Plaza de las Colonias, Centro Cultural. Aquí se está llevando a cabo el décimo foro de ciencia y civilización que organiza la Asociación Bide Ciencia de Cerrito. Son proyectos de investigación de ciencia, tecnología que se vienen presentando ya hace 10 años en la ciudad. Aquí exponen chicos escuelas de la provincia de Entre Ríos, Salta, de Buenos Aires, de distintas ciudades del país, como así también Paraguay, Brasil, Colombia y México. Aquí llegamos obviamente y un repaso de algunos de los stands que charlábamos con los chicos para conocer los proyectos muy interesantes, muchos de ellos obviamente, de los cuales están siendo expuestos aquí en la galería del Centro Cultural de Plaza de las Colonias. La palabra de los chicos. Bien, aquí en el foro de Cerrito, en este de ciencia y civilización, bueno, con gente de México, que llega a visitarnos por primera vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Ángel. Ángel. Alexis. Alexis y Ángel. Bueno, ¿primera vez en Cerrito? Ah, sí, es el primer año aquí en Cerrito y en Argentina. Mucho gusto. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto que están haciendo? El nombre de nuestro proyecto se llama Agregado Plástico para Concreto. Es una sustitución de grava por nuestra materia que estamos usando, que son polímeros. En este caso, la sustitución que estamos haciendo es por volumen con este polímero para la sustitución de la grava, porque sabemos que la obtención de la grava se obtiene a través de minería a cielo abierto, con explosivos, y lo cual genera mucha contaminación. Nosotros estamos, nuestra materia prima, principalmente lo que estamos haciendo con ella, o nuestro propósito, es reducir la emisión de gases, lo que es el efecto invernadero. Bien, el cuidado del medio ambiente en México es un tema político, ¿no? Y casi prácticamente de Estado el cuidado del medio ambiente en México y en todo el mundo. Sí, efectivamente, pero pues nosotros, dejando a un lado a los políticos, quisimos hacer algo que marcara la diferencia entre eso y nosotros. En este caso, pues al tener el plástico ahí, como viendo algún problema ambiental, decidimos encapsularlo, darle, prolongar su vida de este plástico, haciendo uso de él, meramente en lo que es la construcción, para lo cual, pues surgió esta idea, y realmente los resultados que hemos obtenido, pues nos han sido bastante satisfactorios. ¿Y el reciclado del plástico, y en qué lo pueden utilizar? Prácticamente, pues es el último proceso de reciclaje del plástico, por el cual, pues ya no hay otro proceso más, porque ya sería costoso para las industrias, y como tal, pues nosotros lo podemos aplicar prácticamente ya en cualquier tipo de construcción que se desee. Ya alcanzamos las resistencias deseadas y en base a eso ya se puede aplicar a cualquier cosa. Bien, ¿en construcción, en qué? ¿En edificios? En edificios, casos habitación, en este caso se puede incorporar en lo que son losas, traves, columnas, firmes, y de igual forma, obteniendo la misma resistencia que una construcción o una mezcla convencional que nosotros ofrecemos. ¿Con qué mezcla? A ver, para hacer, por ejemplo, adherir a la pared. Bueno, en este caso sería la mezcla ya hecha lo que es arena, cemento y la grava, pero en este caso nosotros estamos haciendo una sustitución de la grava con nuestro polímero. Como le mencionaba a mi compañero, ya es el último proceso de reciclado. ¿La grava viene a ser el plástico? Así es, es una sustitución de la grava. Viene haciendo el plástico para la construcción de la losa o de los castillos. ¿Y así ya no contamina más? Así ya no contamina más, evitamos la emisión del CO2, porque todo este material viene encapsulado y agrupado con todos los demás materiales de la construcción. Bien, bueno, ¿se lleva a la práctica esto? Lo hemos llevado a la práctica con una losa y unas firmes que son este... Es una rampa donde constantemente pasa un automóvil. El automóvil pues sí está un poco pesado y pues no se ha deteriorado. Incluso en la losa ya se le hicieron los acabados finales. No se ha deteriorado, conserva su estructura como debería de ser. No hay filtración de agua. No hay filtración, no dilata, no se rompe. No se rompe, no hay fisuras, nada que demuestre deterioro sobre la misma losa. ¿Esto es el producto? Es parte de... Por cuestiones de peso en la maleta, nada más pudimos traer esta muestra. Claro. Es como muestra final de nuestro producto. Bueno, ¿se utiliza en dimensiones o es un proyecto recién en México que está comenzando? Pues yo creo que va comenzando. Esperamos que tenga un auge porque sin embargo nos enfrentamos a la problemática de los tabús de la construcción tanto en México como en el mundo. Que la gente sigue prefiriendo la construcción tradicional o convexa que meterse con algún tipo de agregado, ya me siento de plástico o de cualquier otro tipo de agregado. Bien, ¿cuántos años ustedes? Tengo 23 años, un año trabajando con el proyecto que llevamos. Pues ya tengo 22 años y igualmente meramente un año trabajando con este proyecto. Antes de eso pues tuvimos un estado del arte de 6 meses, en lo cual pues nos adentramos a todo lo que conlleva arquitectura, porque no somos ingenieros en arquitectura ni ingenieros civiles, somos ingenieros en sistemas, entonces pues nos tuvimos que adentrar a esto. Bueno, ¿qué le pareció a Argentina y Cerrito en particular? En particular desde la estadía aquí, muy agradable, muy rico el clima. Sí, igual la cultura y el ambiente con las personas, muy cálido. Bien, están abrigaditos hoy que allá, hace mucho más calor, ¿no? No, es que acá cuando recién llegamos, hoy en la mañana estaba lluvioso, por eso mismo, bueno, ¿qué te pareció Cerrito, tranquilo? Realmente sí, muy tranquilo, pues como llegamos a las 3 de la mañana, pues se nos hizo muy tranquilo el hecho de a esas horas, pues está todo muy tranquilo, no, nada de lo cual, por cual preocuparse, sabes, todo muy tranquilo la verdad. Buen regreso, buena estadía y buen regreso a México. Sí, vamos a estar aquí un buen rato todavía. Muchas gracias. A ver, con los chicos de San Benito, ¿cómo es tu nombre? Dilan. Mi nombre es Jocelyn. ¿Y el tuyo? Camila. Bueno, ¿San Benito qué se trae? ¿El GeoGebra? Sí, GeoGebra. ¿Qué se trata? Es de una aplicación para enseñar matemáticas de una manera más fácil y dinámica. ¿Cómo cuál, por ejemplo? A ver, le cana un poquito a la práctica, ¿cómo sería? Bueno, nosotros desde San Benito le venimos a traer el GeoGebra, que es como un puente facilitador, que ayuda la enseñanza de matemáticas, ¿ok? Y acá, en la compu, nosotros tenemos distintos tipos de figuras. Tenemos una animación, que es un dibujo que se mueve, y un polígono. En este caso, un triángulo. Pero para llegar a dar GeoGebra, tuvimos que pasar por muchas otras cosas. A ver, ¿cómo se hizo? Se llama el Geoplano. Es un cuadrado que tiene clavos que sobresalen, y con bandas elásticas puedo hacer figuras y eso. Ajá. ¿Es tuyo? Sí. Hay tres tipos de Geoplano. El isométrico, que viene del triángulo isósceles, y después el circular, que sería de la circunferencia, que no lo podemos hacer. Ah, muy bien. Bueno. Bueno, después llegamos a lo que es los planos con eje cartesiano. El plano cartesiano consta de dos rectas numéricas perpendiculares llamadas eje de coordenadas que cortan desde el cero. El punto entre las dos rectas llamada origen también es llamada como la letra O o el número C. La recta horizontal llamada eje X, como está acá, también es llamada obsesas. Y la recta llamada eje Y, también es llamada ordenados. Bueno. Acá nosotros tenemos una diferencia, que esta está en 3D. Es decir, que lo podemos manipular. Como por ejemplo esto. Si usted lo toca, va a ver que lo puede manipular, ¿ok? Acá, nosotros, el eje Z hace que suba la coordenada. Como que suba. Nosotros acá ponemos una coordenada. Y eso sería una coordenada 3D. Pero en cambio, si lo alumbramos, ahí está, la sombra estaría en 2D. ¿Por qué? Porque no la podemos manipular ni agarrar, a no ser de que yo apague la linterna. Bueno. Y eso sería un geoplano, un eje cartesiano 3D. Buenísimo. ¿De qué escuela vienen? Venimos de la escuela número 28, 3 de febrero, en San Benito. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, con gente chica de Brasil, buen día. Buen día. ¿Nombre? ¿Nombre? Graziele. Clara. Isabela. Bueno, Isabela, Clara y... Grazi. Gracias. Bueno. ¿Qué trajeron a Cerrito? El nuestro trabajo sobre... Nosotros hacemos un libro digital y el nuestro tapete de contadores de historia. ¿Historia? Sí. ¿A qué es la historia? Nosotros hicimos un tapete que todos los alumnos sentan en vuelta y empezamos a botar los personajes en el tapete y empezamos a encontrar las historias. Y ellos gustan de más sobre... Los niños, pequeños, crianças, gustan mucho, mucho de personajes, de tapetes, esas cosas. Bueno, ¿se cuentan historias con libros electrónicos? Sí. Aquí es un libro digital que nos hicimos con la profesora Valéria, que nos aprendemos y a gente puede pasar de ir por Móbuli. Después de investigadoras se proporciona a los estudiantes la producción de un libro digital y la narración de la alfombra usada como soporte textual. ¿Hacen ustedes eso? ¿Vocé eso? Yo grabé los audios, ella hizo las ilustraciones junto con la turma, y yo y ella comenzamos a hacer este primer libro, que fue lo que la turma escolheó. Ahí resultó que a gente comenzó a hacer este libro coletivamente. Y después a gente imprimió este libro, que es un libro que tiene en el computador, que es un libro digital. A ver, ¿este es el que le imprimieron en Brasil? A gente hizo este trabajo para mejorar la lectura y la escrita. Y todo el mundo mejoró su lectura y su escrita. Todo el mundo amó este trabajo. Isabela Silva. ¿Vos sé? Bien, ¿y después digital? Y a ver, ¿los chicos en la escuela lo usan? ¿Los chicos en la escuela lo usan? Sí, mucho. ¿Muito? Mucho. Gosto mucho. Gosto mucho, 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 mucho. Ellos llevan este tapete para casa, junto con esta bolsa que hay aquí, ellos llevan para su casa para contar para la madre, para el padre, para la familia. Y ellos le gustan mucho. Bueno, ¿y qué tal la estadía aquí en Cerrito? Cerrito. ¿Lo que estamos haciendo aquí? Sí. A gente veio aquí a presentar el trabajo y estamos amando aquí y no queremos más volver para casa. Bueno, ¿te gusta Cerrito? Sí. Eso. Eso. Bueno, muy bien. ¿De dónde y qué parte de Brasil? De la región del norte de Recife. ¿De Recife? A Recife. Colegio Secundario de Colonia Nueva, hoy, aquí en este foro de Ciencia y Civilización, por primera vez, ¿no? Ante todo, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Carolina Londero, y sí, es nuestra primera vez. ¿Tuyo? Cerro de Brisa. ¿El tuyo? Neir Ghez. Bien, Caro, ¿qué trajeron aquí a Cerrito? Y trajemos el síndrome de Bornout, que es bastante conocido ahora entre toda la gente que ha estado acá. ¿Y qué vino a ser? ¿Un estrés laboral? Exactamente, es el estrés laboral. ¿Qué lo provoca? Ella es la que más sabe. El cansancio, el mal humor y estar en contacto con otros individuos. Ese es para el docente. ¿Y los chicos qué tienen que ver con eso? Que se portan mal, que contestan mal. ¿No hay buenos comportamientos hoy en día? Depende de la escuela, ¿no? Depende de la persona. Nuestra escuela, que somos poquitos, se portan bien, pero... En cuanto a este síndrome de Bornout, ¿en qué situaciones se da? ¿En lugares pequeños? ¿En ciudades más grandes? Bueno, en nuestra escuela, que somos chiquitos, se dio bastante alto el síndrome de Bornout. ¿Sí? Sí. Ella explica mal las encuestas. A ver, contanos. Bueno, nosotras, con el permiso de nuestra rectora, aplicamos una encuesta sociodemográfica y el inventario de Maslach de Bornout. El inventario de Bornout de Maslach. Sí. Donde nos permitió ver que los hombres resultan más afectados dentro del cansancio emocional y la despersonalización que las mujeres. Sin embargo, en la realización personal, vemos que ambas poblaciones de estudio tienen una baja realización personal. Que ahí se pueden ver grandes indicios de Bornout. ¿Y cómo se lo descubre? ¿Cuándo se lo diagnostican? Y depende. Hay docentes que suelen ir a psicólogos o tienden ayuda y ahí les diagnostican el síndrome de Bornout cuando padecen de estrés. ¿Y cuál es el proceso que tienen que seguir al tratamiento? Eso lo vamos a ver el año que viene. Todo el tratamiento porque hay docentes que no van a psicólogos o no quieren tratarse o no pueden o no les gusta nada más. ¿Y lleva un tiempo largo eso el tema del proceso? Bueno, de superarlo. Y sí. Hoy casualmente vino una docente que pasó por acá que le interesó el proyecto que dijo que ella hace 10 años estuvo con este síndrome y todavía le cuesta bastante hace 10 años. ¿Hay gente que lo tiene y que no se da cuenta? ¿Puede ser o no? Sí. ¿Muchos? Bastantes. Nuestro orientador y profesor lo tiene y lo admite. Y sí, en nuestra escuela sí tienen bastantes pero no lo admiten o no saben que lo tienen. ¿Eso se da en docentes jóvenes o docentes que ya tienen un par de años ya en la escuela? Hubo muchísimos casos que no importaba básicamente la edad, ni siquiera que estuvieran casados y con hijos. Hubieron niveles altos, dependiendo de todas las edades básicamente. ¿Tu nombre? Malena Chávez. Eric Avendaño. Bien, ¿de qué ciudad y de qué escuela vienen? Nosotros venimos del departamento de Huachipas, de la ciudad de Salta y pertenecemos a la Escuela de Educación Agrotécnica 3158 Soberanía Nacional. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué proyecto trajeron para Cerrito? El proyecto de nosotros se llama Patrimonio Cultural y habla sobre la historia que dejaron nuestros pueblos originarios en el territorio de Huachipas. Si bien se habla de las pinturas rupestres y el arte que se dejó, lo que trata el proyecto de nosotros es que se valorice y se sepa el significado de cada una de estas cosas. Bien, ¿ustedes quieren reafirmar la historia de los antecesores, dueños de la tierra? De los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Pero veo Alemania, ¿y qué tiene que ver Alemania? ¿Una estación de tren eso que es? Sí, Alemania es una estación de tren que se hizo en Huachipas cuando llegaron los españoles. Una de las leyendas más conocidas ya que se habla del pueblo fantasma en ese lugar. ¿Y quién prevalece más? ¿Los nativos allí, de los pueblos originarios? ¿O también hay crisón de raza, como se le llama, con la llegada de los inmigrantes al lugar? De acuerdo a las encuestas que nosotros realizamos, la gente del pueblo no sabe si es descendiente o no. No conoce su historia, no conoce su descendencia. ¿Por qué se está dando esto? Porque no saben la historia que hay detrás de todo este pueblo y bueno, detrás las pinturas y todo eso. Y tampoco se sienten relacionados con el arte que hay allí. ¿Las creencias de qué tipo son religiosas? Se creen los cristianos, pero vale son ahí. ¿Y también veo que hay artesanías, antigüedades? Esos son el arte rupestre que se encuentran en Huachipa y son de las cuevas pintadas, carahuasi, ablomé, las planchadas, todo eso se puede encontrar. Igual, de todas formas usted puede cavar por cualquier lado del pueblo de Huachipa y va a encontrar unas funerarias o cualquier tipo de uno. ¿Qué edad está? ¿De cuántos años? Desde el año 900. ¿Del año 900? Sí. Bien, ¿y Huachipa qué cantidad de habitantes tiene? No. ¿Aproximadamente? 3.000. Ah, un pueblo chico es. ¿Cómo acá más o menos? Sí. Bueno, ¿y cómo se han sentido acá en Cerrito? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Primera vez? Sí, la primera vez que venimos a Cerrito. ¿Y esta artesanía, por ejemplo, de dónde? ¿A origen? No, es una representación de una pintura que se encuentra en Cerro Cuevas Pintadas. Fue hecha por los chicos del colegio, artesanía hecha por los chicos. ¿Y esto qué viene a ser? ¿Marsilla? Sí, es de lo que se hace en estas... ¿Las hijas? Sí. Estas son hechas, representaciones hechas por las personas del pueblo. Por la abuela de él. ¿La abuela de él? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y esto lo toma como forma de vida, como medio de vida a la gente ahí? Algunos lo hacen por hobby y otros lo hacen porque les gusta hacer, sí. Pero hay gente que vive de esto, imagínate. Sí. Hay gente que vive de esto, de que hace esto para venderlo. Son representaciones. Claro. De la ciudad. Bueno, arcilla y después te lo cocinan. Sí, lo ponen al horno. Bueno. Bueno, bienvenidas a Cerrito, nuevamente. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén. Nosotros venimos de la provincia de Salta, de los crees de Huachipa. Huachipa está ubicada al sur, Valle del Herma. Este, nosotros de la capital de Salta tenemos que recorrer 110 kilómetros para llegar a nuestro pueblo. Este, bueno, este, Huachipa tiene una extensión de 2.285 kilómetros cuadrados y de eso una quinta parte es alta para agricultura. Ajá. Huachipa tiene el mayor hectárea ganadera con 33.000 cabezas de ganado. Se hizo, sabemos, por el último, por el último, la vacunación, con trastosa. Con trastosa. Comienza ahora, está comenzando ahora. Bien, ¿cuántos habitantes? Aproximadamente 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. Una localidad chica como esta, como la nuestra, ¿no? La mayor parte vive en el pueblo y después tenemos unas 450 familias que son pequeños productores que se dedican a la cría de ganado extensivo. Bien, ¿qué trajeron, qué proyecto trajeron a Cerrito? Bueno, este, nosotros, nuestro proyecto se llama Laboratorio de Dianótica de Enfermedades Parasitarias, donde nosotros hacemos análisis cobro parasitológico de baja complejidad. Ajá. Bien, ¿qué es lo que, bueno, qué tratan, qué temas se están tratando? ¿En las enfermedades? Sí, nosotros tratamos lo que son las enfermedades, lo que tienen que decir en las parasitosis, puede ser de los vacunos, como ser, sea bovino, bovino, caprino, alquinos, también llegamos a mostrar también perros y gatos. ¿Siempre en el ser humano? No. ¿O animales? ¿Animales? ¿Animales? Nosotros dedicamos a diagnosticar enfermedades parasitarias de animales, en este caso, de la zona de influencia de nuestro pueblo. Bien. ¿Y cuál es el más común, por ejemplo? El más común... El enganado vacuno. El enganado vacuno, uno de los que aparece en los 100% de los casos, de los parásitos, en este caso, es el de gastroenteritis verminosa, que es básicamente, puede ser un huevo que viene, puede ser este larvado o modular, en este caso. ¿Y para las mascotas? Para las mascotas, en los perros, uno de los parásitos más comunes es el angiostoma canino y el toxocara canis. ¿Dónde se encuentran esos parásitos? Los parásitos, el de gastroenteritis verminosa, en este caso, que aparece en muchos casos, en bastantes los animales, se le encuentran lo que es el estómago y parte del intestino. Y lo podemos encontrar nosotros, con el trabajo que hacemos, cuando el animal va a lo que es la excreción del animal, en la materia fecal encontramos lo que son los huevos de los parásitos. Somos chicos de Paraguay, hoy presentes aquí en Cerrito. Ante todo, bueno, bienvenidos. ¿Y de qué lugar son de Paraguay? Somos de Capiatá, en una ciudad que se encuentra a 20 kilómetros de la capital, que es Asunción. ¿Cerquita? Sí, cerca. Cerquita, bueno, ¿qué es lo que han traído en Cerrito? Buenas tardes, ¿y tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Doris Espínola, alumna del Colegio Nacional Virgen de las Mercedes. Bueno, ¿cuál es el proyecto que han traído aquí a Cerrito para mostrar esta muestra? El título del proyecto es Productos elaborados a partir de la hoja de laranto. El laranto es una planta que es principalmente antitumoral y anticancerígena. De esa planta nosotros elaboramos dos productos, que vendría a ser esta pomada, que pueden ver acá, tiene cierto olor a mente ya que nosotros le pusimos al canfor para poder bloquear un poco el aroma de laranto, ya que es ligeramente tóxica. ¿Tóxico eso? No, la planta es tóxica, existen más de 125 especies y que son los tres son medicinales, que vendría a ser la calanchoe de pinata, calanchoe de boniel y calanchoe de egremontiana. La que nosotros utilizamos para hacer estos productos fue la calanchoe de egremontiana. Sí, calanchoe de egremontiana. Y también elaboramos una pomada, aparte del jarabe, si pueden mostrarla por favor. Como pueden ver, en el fondo se encuentra más oscurito. Antes de consumir debemos revolver así. ¿Se consume eso? Se consume. Lo ideal sería tomar una cucharada al día. Este jarabe es fortalecedor del sistema inmunológico, ayuda a bajar la fiebre, bloquea la histamina y sirve para las alergias. Sí, mira qué bien. ¿Está probado ese producto? Nosotros hicimos esta investigación no experimental. ¿Por qué pusimos no experimental? Porque nosotros al haber probado con una sola persona no podemos afirmar que esta planta es efectiva en su totalidad. Necesitamos más pruebas y más investigaciones científicas que avalen la efectividad de la planta. Lo que queremos hacer es dar a conocer a la mayor cantidad de gente posible. Bien, plantas curativas y las que no son curativas, ¿qué provocan? Las que no son curativas, solamente son tóxicas y sirven para el jardín, para donar la casa. El principal problema fue, o sea, el primer objetivo fue también dar a conocer a las personas las propiedades que contiene esta planta, ya que mayormente la gente le ve como una planta de jardín y no sabe las propiedades que tiene esta planta. ¿Cómo fueron descubriendo esto? ¿Cómo la diferencian entre la curativa y la que es tóxica? Se diferencian en las hojas. La pinata sería más fina, que tiene un color más oscura. La boniel sería más redonda y más amarillenta. Y la daigremontiana, la que utilizamos, sería de... Acá en Argentina la conocen como la mala madre. Eso es grueso, ¿no? Sí. La gente la consume en saladas. Es como el aloe, forma parte de la familia de las clásulas C.A.S., que es la misma familia del aloe vera. Pero vos, aloe y esto viene a ser menta, algo así. Esas son las que le crecen en los bordes aserrados. Eso cae al suelo y ya crece una nueva planta. ¿Esto es parte de la semilla? Serían las semillas. Bueno, ¿cómo nos está pasando, don Cerrito? Muy bien, es muy hermoso todo por aquí. Muy buena gente. Y aparte que es una hermosa ciudad, ya que... Contaminación cero. Allá por Paraguay, como se sabe. Y en otros lugares del mundo, la contaminación está en todas partes. Y también la delincuencia, según nos dijeron que acá cero delincuencia. Y allá, como sabemos, en otros lugares de Argentina, arrastra esas cosas. Bueno, acá tranquilo. Acá muy tranquilo, podemos recorrer. Tranquilamente, como vemos, la gente deja en cualquier lado su bicicleta, su moto deja con la llave, el auto también y cosas así. Muy tranquilo todo. Muy amable también. La calidad de las personas se nota. Bueno. No hablan. Hay que volver entonces. Hay que volver. Eso le dije a mi profe, que cuando sea más grande, sea todo un profesional. A mis hijos o con mi novia, voy a venir de vacación. O sea, le haré conocer este lugar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Así es. Gracias. La Montanza, de la provincia de Buenos Aires, también llegan aquí por primera vez a Cerrito. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Emiliano Doctor Díaz. Emiliano, ¿el tuyo? Montero Matías. Emiliano y Matías. Bueno, con timbres para sordos, el proyecto que trajeron a Cerrito. Sí. Bueno, ¿cómo nace la idea esta? La idea nace porque una compañera nos comentó que su primera sorda, entonces en todo el grupo de taller surgió la idea de cómo ayudarla. Entonces, pensamos en un timbre y... Claro. ¿Es una escuela técnica? Sí. Bien. A ver, ¿a quién se le ocurrió la idea? Le trasladó a un amigo de ustedes que su prima era sorda y necesitaba a alguien que le avise si venía a la casa. Sí. Bueno, ¿y cómo comenzó todo? Bueno, por lo general, cada uno iba a llevar ideas y nosotros dos llevamos la idea de hacer un timbre, otros llevaron de hacer alarmas por a humo y después nos apoyaron todos nuestros compañeros para hacer el timbre. Bueno, así que ganó la idea del timbre. Sí. Una vez que tenían la idea, ¿cómo empezaron a...? ¿Cómo la pensaron? Y fue algo complicado, pero... Claro. ¿Tenía que tener sonido y a la vez algo que le llame la atención a la persona? Sí, básicamente el sonido agudo que se escucha, el sonido es para la persona que tiene hipoacusia, quiere decir que va perdiendo la audición de a poco con el tiempo. Claro. Y los LED le avisarían a la persona que es sorda que hay alguien tocando el timbre. Después también se empezó en hacer un sistema de alarma para la casa. O sea, se coloca en la puerta, va conectado a los LED y al sonido y si alguien abre la puerta, se activan los LED que le avisaría que alguien abrió la puerta o alguien está llamando. Lo mismo pasaría si hay un tapete en la puerta de la casa y si alguien lo pisa, también pasaría lo mismo. Se activan los LED durante 10 o 20 segundos y el sonido agudo para la persona que es hipoacusia, hipoacusia. Pero el timbre no es solo para sordos hipoacusicos, es inclusivo porque nosotros también podemos verlo y escucharlo. Claro. Bueno, muy bien. ¿Y lo llevó a la práctica la persona? Todavía no hemos podido llevarlo a la casa, vi muy lejos la chica. Pero esa es la idea también. La idea es que ella la tenga. Sí, llevárselo a la casa e instalárselo. Bueno, muy interesante el proyecto. ¿Qué te han dicho? ¿Qué les han dicho del proyecto? Nada, que está lindo y así seguimos con el tema de incluir a las personas con discapacidad. Está muy bien. Felicitaciones. Bueno, el carrito de Jorge. Este es un proyecto que está siendo presentado por chicos de dónde. ¿Cómo les va? Bien. ¿Puedo? Sí, sí. Nosotros somos de Buenos Aires, La Matanza. Instituto Centro San José. Nuestro club de cien se llama San Jotec. Y nosotros trajimos el carrito de Jorge. ¿Cómo nace el proyecto de Jorge? Bueno, el proyecto nace de una persona, un hombre llamado Jorge, de unos treinta y pico de años. Lamentablemente falleció el día de nuestra partida hacia Cerrito. Y nada, bueno, esa persona sufría como distrofia muscular. Y bueno, se trató de solucionar cuando llegó hacia nosotros por medio de un profesor. Y bueno, lo que más nos tocó es que el profesor que está de nuestro tutor en el proyecto tuvo el padre que falleció de la misma enfermedad. Y nada, se quiso tratar de solucionar los problemas o necesidades de la persona ya que no se puede mover. Darle una ayuda a mí. ¿Y más o menos? ¿Es eléctrico o todo? Sí, es eléctrico. Funciona con una batería de 12 volt y 110 amperes. Aunque el motor es de 60 y el más chico tiene menores valores, ya que es de un motor de lavarropa donado. Claro, allí adelante. ¿Y acá va la batería? Acá iría la batería. Esta es el almazón que va todo arriba. Y el volante se procedería a sacar y poner un joystick que era el brazo con mayor movilidad. Y bueno, iría para adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Pero bueno, todavía no se terminó la parte electrónica. Solo falta la batería. ¿Y qué más? Ah, el asiento se desea poner una competición ya que pondría todos sus músculos en el lugar. Incluido un cinturón estilo huevito de bebé de los autos. ¿Necesita alguna persona que vaya acompañándolo con este...? No es tan necesario, depende el nivel, el avance de su enfermedad o el tipo de enfermedad que tiene. Ya que una persona obesa o una persona mayor puede subirse porque no se vuelca. O sea, no es peligroso. Y aguanta unos 300 kilos sin bajar su velocidad o torque. ¿No se vuelca eso? No se vuelca por las ruedas de entrenamiento que tiene. Ah, lo bueno de esto, a comparación de una silla de ruedas, es que pasa por cualquier puerta estándar de 90 centímetros. Y no se vuelca por la distancia que tiene entre ruedas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿La primera vez acá en Cerrito, no? Sí, la primera vez. ¿Y? Está lindo, chiquitita. ¿Tranquilo? Sí, muy chiquita y muy tranquila. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a usted. Duriendo este décimo foro nos encontramos con chicos de Colombia. Colombia. Mi nombre es José Daniel Ramírez Martínez. ¿De qué ciudad? Soy del departamento de Santander, de un municipio llamado Carcasí. Bueno, ¿por primera vez aquí en Cerrito? Primera vez en Cerrito y pues en Argentina, primera vez que salgo del país. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la independencia imagina. Sí. ¿Qué has traído? A ver, cuéntanos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto llamado Biodiversidad de Microalgas y su uso en la descontaminación del suero láctico en aguas residuales del corregimiento del Tobal Carcasí. Nosotros este proyecto lo tenemos, ya que en nuestro corregimiento tenemos una problemática ambiental relacionada con el tratamiento de aguas residuales. Nosotros nos dimos cuenta que lo que afectaba a las aguas residuales era directamente el suero láctico que salía de la quesería. Entonces nosotros por esto encontramos una solución, que son las microalgas. Las microalgas son microorganismos fotosintéticos que presentan un mecanismo mixotrófico. Aquí encontramos tres tipos, está la microalga cladófora, la espirogira ternata y la cignema, potenciales en la descontaminación. ¿Qué es lo que hacen estas microalgas en el suero? El suero lo que hace en el ambiente, ya que lo arrojan, es acidificar los suelos y luego disminuir la vida acuática, ya que estos contienen un pH demasiado ácido, más o menos en tres. Y pues nosotros lo que queremos con las microalgas es llevarlo a siete, que sería el pH neutro. Entonces, utilizando nosotros las microalgas, vemos, nosotros hicimos durante ocho días, le medimos pH a diferentes concentraciones a 25 y 50% de suero. Y lo que vemos es que al pasar los días, la acidez sí disminuye. Y llegamos al día ocho y con las dos microalgas, cladófora y cignema, tenemos buenos resultados. Y pues vemos que las microalgas sobrevivieron a estas concentraciones y su acidez disminuyó. Nosotros, al final, vimos que a la microalga también le afecta la nata que tiene el suero. Entonces, nosotros diseñamos un prototipo que es este, en el cual podemos ver, como acá no se podía traer nada líquido, entonces nosotros lo utilizamos con pepas de copor, esto representa el suero. Acá va a llegar el suero, arriba se va a quedar la nata, esto funciona por medio de densidad, gravedad. Lo menos denso se va a quedar arriba, en este caso la nata. Y luego el suero va a pasar a la planta, donde nosotros, en este caso, estábamos haciéndolo con botellas de 600 mililitros para ver cómo reaccionaba la microalga, si funcionaba o no. Como ya vemos que funciona, entonces nosotros, la idea es llevarlo a gran escala. Más o menos, de la quesería local sale 6.500 litros de suero, diariamente. Entonces, lo que queremos es, mejor dicho, disminuir la acidez todos los días. Entonces, para eso necesitamos una planta de tratamiento bastante grande. Y, pues, entonces, luego de que sale de acá el suero, es llevarlo a la planta de tratamiento donde van a estar las microalgas, las cuales van a disminuir la acidez, la carga orgánica. Y, luego, la idea es pasarlo por un filtro, que es lo que viene, continuar. Y que va a contener carbón activado, va a contener arena, va a contener grava. Y esta lo que va a hacer es purificarlo completamente. Es más, se podría utilizar hasta para el consumo humano. Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Yadira Pérez González, soy representante de México, del Estado de Puebla, del Instituto Tecnológico Superior de Tisco, de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Y, pues, mi proyecto básicamente consiste en la determinación de la eficiencia antimicrobiana de la flor de Sospo, Pseudobombax ellipticum, en bacterias como lo que son Escherichia coli 11229, Escherichia coli 25922, Pseudomonia aeroginosa y Staphylococcus aureus. Mi proyecto tiene como objetivo principal determinar lo que es la actividad antimicrobiana presente en el extracto de la flor de Sospo. Y, para eso, lo que nosotros realizamos fue una metodología a partir de lo que es la realización de antibiogramas. Un antibiograma mide la sensibilidad de lo que es la bacteria. Lo primero que se hizo fue una siembra por estría para asegurar que los microorganismos sean puros. Posteriormente, esta siembra fue inoculada hasta alcanzar su densidad óptima, es decir, entre 600 y 750 nanómetros, en donde se encuentra principalmente lo que es la curva exponencial, esa etapa exponencial, para asegurar que los microorganismos estén en su etapa de reproducción. Posteriormente, se prosiguió a realizar lo que fue los antibiogramas con un control positivo. En este caso, utilizamos antibióticos como lo que fue nitrofurantoína, benzilpenicilina y septioxiona. No se utilizó penicilina debido a que, como es muy utilizada, los microorganismos han generado lo que es resistencia microbiana. Entonces, se utilizó por optar otro tipo de antibiótico. Tenemos un control negativo, que en este caso es el solvente, que es etanol puro, y las concentraciones, que van de entre 300 a 700 microlitros. Y, de igual manera, se prosiguió a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados. Una vez alcanzado este tiempo, tenemos resultados que fue muy positivo, ya que la concentración mínima inhibitoria para el caso de Staphylococcus fue de 300 microlitros, generando un promedio de anul de inhibición de 0.76 milímetros. Entonces, llegamos a la conclusión de que nuestro extracto sí presenta actividad antimicrobiana y, por lo tanto, si se llegaran a aumentar las concentraciones, esto podría generar lo que es una alternativa de antibiótico natural, sin generar las consecuencias que, como un monte, surgen a partir de los antibióticos sintetizados, debido a que se sintetizan en lo que es el hígado y, entonces, generan daños en este a largo plazo, a diferencia del antibiótico natural, que no. ¿Aplicarlos en qué patología? Primeramente, se pretende continuar con el proyecto para determinar si existe alguna controversia o no, y ya, posteriormente, pues, sí, se buscaría tal vez una patente. ¿De Brasil? Sí. Bueno, ¿tu nombre? Casey. Casey. Carolina. Carolina. Bueno, Casey, ¿qué han traído aquí a Cerrito? Proyecto. El nuestro proyecto es hablar sobre borboletas, polinizadoras, auxiliadoras y educadoras ambientales. El objetivo del nuestro proyecto es desarrollar métodos para la utilización de las borboletas en las tres áreas pesquisadas, histórica, ecológica y educacional. Ya que las borboletas tienen una gran importancia para la naturaleza, pues, ellas polinizan las flores, promoviendo la reproducción de las plantas, y también indican si un ecosistema está saludable, ya que ellas no van a habitar locales con polución excessiva, por serem extremamente sensibles. Ellas también auxilian en estudos históricos de una región, debido a cuadros y bandejas que eran producidas antigamente en nuestra región, y que enriqueceran la economía local. Ellas también pueden auxiliar en la educación ambiental, a través de informaciones sobre espécies, plantas atrativas y su importancia ecológica. La nuestra metodología fue dividida en tres categorías. Revisión de literatura, saídas de campo y materiales didáticos científicos. En la revisión de literatura, hicimos la lectura de diversos materiales sobre el tema, como libros, artículos, leyes, guías, entre otros. Y también realizamos algunas entrevistas con personas para descubrir más a respecto, sobre la historia de las borboletas y su importancia para la ecología y para la historia de nuestra región. La metodología utilizada para las saídas de campo fue pesquisas quantitativas, también realizamos algunas entrevistas con personas, y también fotografamos el acervo no acerco del Museo Natural Metabológico Orient y Bauman, de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil, también de estar visitando parques y otros lugares que también tienen borboletas. Y en la parte de materiales didáticos, nosotros creamos peces de borboletas con resina, usando resina y otros materiales. Y también creamos un panel lúdico-demonstrativo con peces de feltro y un panel de MDF. Como resultado, en las saídas de campo, nosotros conocemos museos naturales y parques ecológicos. También desarrollamos peces en resina para utilizar como educación ambiental. Y también creamos un panel lúdico-demonstrativo sobre el ciclo de vida de la borboleta, para que pueda ser utilizado en la educación ambiental. Bueno, muy bien. ¿Qué tiempo tiene este proyecto? Un año y medio. ¿Un año y medio? Eso, sí. ¿Y primera vez aquí en Argentina? Sí, sí. ¿Qué tal Cerrito? Allá. Ah, muy lindo. Gostamos mucho. En este caso, seguimos hablando con gente de Puebla, aquí en Cerrito. Antes de todo, buenas tardes. Bienvenida. ¿Es tu nombre? Hola, gracias. Mi nombre es Gabriela Bárcena. Vengo del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en el estado de Puebla, en México. Bueno, ¿proyecto que trajeron a Cerrito? Sí, el proyecto que nosotros traemos lleva por título Determinación de la eficiencia antibacteriana del extracto de una planta que es endémica de Puebla, que se llama Muitle. Su nombre científico es Justicia Espicígera. Y lo estamos probando como posible antimicrobiano o antibacteriano sobre cuatro cepas patógenas. ¿Más o menos por ciento de...? Así es. Es más o menos sobre la misma línea el probar extractos naturales que puedan tener propiedades antibacterianas o antifúngicas. En este caso son dos extractos diferentes probados sobre las mismas cepas bacterianas. Aquí les podemos contar que el extracto es un extracto acuoso, es un extracto de la hoja de la planta Justicia Espicígera. Y bueno, podemos notar aquí en la gráfica que a 30 miligramos sobre mililitro es la concentración mínima inhibitoria, sobre la cual el extracto está haciendo actividad sobre la bacteria. Y en este caso sobre las dos cepas de Esqueriquiacoli, que son la 25-922 y la 11-229. Bien, bueno. ¿Hay mucho tiempo con el proyecto? Sí, aproximadamente dos años. Dos años. Así es. Y recorriendo también parte de América con Estados Unidos. Es la primera vez que venimos aquí a Argentina con este proyecto. Hemos estado en Colombia, hemos estado en Italia, pero con proyectos diferentes. Bien, veo que se trata de sarna, fiebre, sangrado, terino. Así es. Desde la época prehispánica, el extracto de esta planta era utilizado para la diarrea, la sarna, la gonorrea, para infecciones de vías urinarias. Inclusive, este extracto de la planta ha sido probado, tiene antecedentes de haber sido probado sobre una línea celular de cáncer de mama, una línea que lleva por nombre MDA-MB231. Entonces, como tuvo muy buenos resultados sobre esa línea de cáncer de mama, es que quisimos o decidimos seguir con el trabajo, probando este extracto para ver si tenía otras propiedades biológicas. Bien. ¿Docente o bioquímica? Docente. Docente. Así es. Bueno. ¿Qué tal está allá en Saritón? Muy, muy bien. La verdad, nos han recibido muy bien. Un recibimiento muy caluroso, todo muy limpio, gente muy educada, muy amable. Muchas gracias. Más gente de Salta, de Huachipa. El proyecto Siempre Verde. Entre todos, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Josefina Acejas. Josefina, ¿el tuyo? Gustavo Vázquez. Gustavo. Emanuel. Y Emanuel. Bueno, proyecto Siempre Verde. ¿Qué se trata del proyecto que trajeron a Saritón? Bueno, nuestro proyecto es San Siempre Verde. Bueno, venimos de la localidad de Huachipa, provincia de Salta. Este proyecto se da debido a la problemática que sufrió nuestro pueblo, más que nada en invierno por sequías, a veces inundación o bajas temperaturas. Bueno, este proyecto se da para tratar de salvar esos baches forrajeros que vendrán a ser la falta de forraje para animales, como ponemos acá en la foto, en la imagen. En esta época del año no tenemos nada de forraje para nuestros animales. Y bueno, mediante este proyecto intentamos dar solución a ese problema. ¿De qué manera? Bueno, nuestro objetivo sería producir mayor cantidad de forraje en un corto tiempo y con un bajo costo. También que el alimento sea de una buena calidad, palatabilidad y que sobre todo sea aceptado por el animal. Bien, ¿y las semillas, las plantas que intentan el forraje? ¿Han hecho estudios con respecto al clima, al suelo? Porque no va a ser fácil salir de invierno en esos cerros, ¿no? En sí el clima no tiene que ver mucho, debido a que hay semillas. ¿Con la fertilidad de la tierra? En sí este proyecto es solamente a base de agua y fertilizante, no necesitamos tierra o sustrato, como bien se dice. Bueno, la semilla tiene que ver debido a la estación del año, como por ejemplo tenemos la avena, el maíz, que son de distintas estaciones, digamos. ¿Y en qué base? ¿Cuál es la base para hacer para esto? La base de esto son bandejas que venimos reciclando y de ahí, después del proceso que vendría a ser de limpieza o desinfección, que se le pone 50 litros de agua, vendría a ser un kilo de cal o para 5 litros de agua le agregamos hipoclorito que vendría a ser lavandina. Luego de esto pasamos al escurrido secado y después de esto lo dejamos otro un día más en agua para que se vaya la gemilla absorbiendo humedad. Y luego de esto la pasamos a la cámara oscura, que tiene que estar ahí aproximadamente 3 días para que, debido a esto, dé la germinación de la semilla. Bueno, luego de esto, al tercer día de la cámara oscura la sacamos y están en un periodo de crecimiento inicial, como se debe decir, que en ese estado se puede hacer una de dos cosas, pasarla, que sigan a los 12 días, que vendría a ser para la producción forrajera ya, o cuando están al tercer día ya un poco germinada, pasarla a hacer jugo, vendría a ser los deportistas que lo hacen, esa clase de jugo. Luego de eso se la pasa a dar para los animales y bueno, un kilo de estas semillas llega a producir de 4 a 5 kilos de forraje verde. Y bueno, el otro problema que tenemos debido a esto es que en nuestro pueblo tenemos dos fuentes de agua nada más, el río Huachipas o vertiente. El río Huachipas solamente contiene agua solamente en las estaciones de lluvia, que van a ser primavera, verano. Y las vertientes es muy poco y es por eso que cuesta el riego del terreno, digamos. Y en Huachipas el otro problema es que el 20% es parte llana y el 80% son cerros o montañas, digamos. Y de esos 20%, el 15% lo ocupan para producción de tabaco, ají, todo para la venta de los productores. Y el 5% que queda es solamente para los forrajes, para los animales, o sea que es muy poco, digamos. Y con este proyecto intentamos...